Estamos de vuelta al programa, estamos saliendo en directo, ha venido desde Caracas, Venezuela, donde él triunfa espectacularmente como músico, como flautista, Huáscar Barradas, un aplauso para él, por favor. Bienvenido. Hace cinco años que no nos vemos, ¿no? Tanto como cinco. Como cinco o algo así. ¿Cómo estás? Bien, te traje varios regalos. La primera nominación del Grammy en el 2011. Felicidades. La segunda nominación al Grammy en el 2013. Y mi último disco. Y bueno, guau, cuántos regalos, estoy de fiesta, esto parece Navidad. Te nominaron el 2011 al Latin Grammy y el 2013 al Latin Grammy en otra versión. Y ese es el disco nuevo que acabas apenas de salir. Caribe. Correctamente. Huáscar te lleva al Caribe. ¿Por qué lo has querido escribir Caribe con K, Huáscar? Creo que cosas de Maracucho, de Zulia. Los Maracuchos somos de una parte de... Traviesos. Traviesos, un poco inquietos. Y esa es la característica principal del Maracucho. Sí. Un poco sentido del humor, una manera particular de vivir, porque históricamente, acuérdate que el Zulia, Maracaibo estaba separada por un lago. Hace el puente sobre el lago de Maracaibo, apenas fue en el 64 cuando se hizo. Antes de eso, la gente se comunicaba con Ferris y era como una aventura ir a Caracas para los Zulianos. ¿Tú naciste ahí? Sí, yo nací en Maracaibo y me crié toda mi infancia. Tuve una vida bien particular porque yo me crié en un colegio judío. Yo estudié en un colegio judío. ¿Cómo así? ¿Tus padres eran judíos? No, porque mi papá es periodista, publicista, y a mi hermano y a mí le querían, a mis papás, que tuviéramos una buena educación. Y ese colegio era importante y... Pero no profesaban la religión. No, sin embargo, tú sabes que, digamos, yo me crié en una minoría. Por eso todos mis amigos de mi infancia, y hoy en día tengo muchos amigos judíos cercanos que... Eso es muy bueno, ¿no? Eso es muy bueno. Claro, lo que pasa es que cuando tú lo ves como niños, nosotros no nos criamos con la diferencia tanto de la religión. Yo aprendía un poquito el hebreo y los Shabbat todos los sábados porque en el colegio lo había. Sí, sí, sí. Entonces para mí es normal... ¿Y te hicieron bar mitzvah? No. Bueno, no, mis compañeros, muchos de ellos asistí. Entonces tuve esa... ¿Tú tocabas ya la flauta? Sí, ya había comenzado a tocar porque yo comencé a los nueve años. A los nueve años. O sea que ya en el colegio judío de Maracaibo... Miluces se llamaba así. ¿Tocabas la flauta? Sí, había comenzado a tocar... ¿Quién te enseñó, Huáscar? ¿Cómo aprendiste? No, eso comenzó, acuerda que mi papá era un hombre, digamos, de los medios. ¿Pero él tocaba flauta? No, no, pero había mucha música en mi casa. Entonces de allí viene esa afición de ir siempre a conciertos, eventos. Y entonces comienzo a tocar muy temprano a los nueve años. ¿Quién te regaló tu primera flauta? La primera flauta me la dieron en el conservatorio de muy niño. O sea que tu curiosidad te llevó a eso. Sí, sí, sí. Y tú aprendiste enseguida, eres un autodidacto. No, no, yo soy un niño más bien de conservatorio. Yo comencé en el conservatorio de muy niño. Y inmediatamente comienza el sistema del maestro Abreu, que comienza... Yo soy miembro fundador de la primera orquesta infantil de Venezuela, en el gobierno de Caldera. Cuando el Teresa Carreño se abre, el primer concierto que se hace en la Sala José de Félix Rivas, fueron con 130 niños, que éramos los escobidos. Nuevos prodigios. Sí, desde pequeños hasta 14, 15 años. ¿Y cuántos años estuviste en el conservatorio? En Venezuela, hasta los 17 años. Ahí vengo a Estados Unidos. O sea, pero espera, ¿desde los 9 a los 17? Sí, y toqué muchísimas... O sea, ¿como 8 años en el conservatorio? Sí, sí. ¿Dormías ahí en el conservatorio? Prácticamente, porque en esa época, a diferencia de ahora, nosotros en Venezuela, por el sistema, nosotros comenzamos a tocar en orquesta desde muy niño. Qué genial, o sea, que has tenido una educación musical de gran excelencia. ¿Y estaba Dudamel ahí o no? No, Gustavo comienza 20 años después, acuérdate que él es de otra generación. Gustavito, cuando yo... Es que tú te ves joven. Sí, sí, pero yo paso... Gustavito es menor que tú. Sí, claro. Gustavo comienza en el 95. ¿Tú cuántos años estás marcando ahora, más o menos? Ya llegándolo, voy a llegar a los 50. ¿En serio? Sí. Yo también, pero... Bueno, somos colegas. No parece. Bueno, pero es que... Y Gustavito, Dudamel, ¿cuántos va a marcar? Él tiene 34. 24. Porque cuando yo vengo a Estados Unidos a estudiar, estoy seis años en Estados Unidos, me gradué en Nueva York y de ahí me gano una beca y me quedo por el gobierno alemán a estudiar a Frankfurt. O sea que tienes una educación musical increíble, ¿no? Increíble. Y este disco, Caribe, ¿qué cosas nos trae? Veo que has tenido canciones con Óscar de León, con... Con Lena, Lena Burke. Con Lena. Con el Pollo Brito. Con Pipe Peláez. Con el Maíz. Pipe Peláez, el colombiano también que ganó el Grammy este año. Pipe Peláez. Sí. ¿Cuál es la canción que más está sonando de este último disco, Caribe? Al comienzo hice una canción que se llama Love and Peace, que es un reggae, y lo que hice fue, en esa preocupación por mi país como artista siempre, básicamente lo que hice la canción, ya no quiero más peleas, ¿hasta cuánto tantas guerras? Yo te invito a conversar, a escuchar con mente abierta, para que así tu conciencia sea abierta, ¿no? Y yo lo que hice fue que llamé a muchísimas personas a grabar conmigo la palabra Love and Peace o Paz y Amor. Entonces, Omar Miskiel, jugador de béisbol de Grande Liga, Óscar de León, César Miguel Rondón, lo conoces, grandes periodistas, Mimi Lazo y personalidades de la música, los llamaba, ellos iban grabando por su teléfono, y eso lo fui incorporando en la canción. ¿Funcionó? Sí, funcionó, y de alguna manera es interesante, porque eso lo hicimos en octubre del año pasado. Hace poquito, hace poquito. Sí, pero y explotó ahora, ¿sabes? ¿Está en YouTube? Sí, ya está. ¿Está en YouTube? ¿Y cuántos espectadores registra? No, 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 no lo he visto, pero lo vamos a chequear. Y el disco básicamente se llama Caribe por eso, porque yo he tratado de rescatar un poquito más de lo que es mi esencia, porque al final el latino, el caribeño tiene cosas particulares, que le gusta la salsa, que le gusta el reggae, que le gusta el vallenato, que le gusta todas esas cosas, y nosotros somos, ¿sabes? Como los últimos románticos, somos los latinos, que somos como que esas personas que todavía vemos esas novelas, y nos involucramos, y esa fantasía del despecho, del dolor, y todo eso está un poquito en el disco, de alguna manera. Magnífico, Caribe está ya a la venta en iTunes, digitalmente, Huáscar Barradas, ¿en este disco está también la canción de homenaje a Simón Díaz? No, está en el DVD, en el DVD, en el DVD, la habíamos, ¿sí la tenemos? No sé si podemos exhibir, propalar un fragmento musical, porque es un momento muy bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Es un tributo que haces tú al maestro Simón Díaz, que en paz descansa. A ver, adelante. Guáscar Barradas, ¡qué maravilla! Eso fue en el Teresa Carreño, en esa canción hicimos un papurrit, y por supuesto yo tenía una relación estrecha con el maestro Simón Díaz y su hija Betsy Mar, ahorita mismo hicimos un homenaje en noviembre del año pasado, fabuloso, en Caracas, y ahora vamos a hacer una gira en Venezuela, pero también creo que la vamos a traer a Miami. Se va a traer unos cuantos artistas y vamos a organizar eso para en los próximos meses traerlas a Miami también, creo que es importante, y el maestro Simón Díaz de alguna manera es como ese guía, es como el superman de los músicos venezolanos. Tenemos que ir a la publicidad, querido Guáscar, quédate un ratito más por acá. ¿La estás pasando bien? Muy bien, muy bien. ¿Estás relajado? ¿Estás a gusto? Estoy muy contento, estoy tranquilo, sí. ¿Te vas a venir a vivir a Miami o te...? No, no, no tengo plan. ¿Te vas a quedar allá en Caracas? Sí, yo, acuérdate que yo viajo mucho, tengo como mi centro de operaciones en Caracas, y sí estoy viajando mucho, también he estado en 27 países. Sí, sí, sí. Entonces... Guáscar, querido, para mí es un privilegio recibirte, además es muy infrecuente hablar con alguien que se llama Guáscar. Cuando yo era niño, en el colegio nos enseñaban de Guáscar y Atahualta. Claro, claro, claro. Guáscar y Atahualta que eran hermanos, hermanos, y que fueron los últimos incas del imperio incaico. Y había toda clase de leyendas sobre Guáscar y Atahualta, pero ya hablaremos de eso después de la pausa. Regresamos con el gran Guáscar Barradas. No dejen de escuchar su último disco, Caribe, que está ya a la venta en todas partes. Bienvenido de vuelta al programa, muchas gracias. Eran imágenes de Guáscar Barradas en un concierto en homenaje al fallecido Simón Díaz, y estaba en Chino y Nacho ahí contigo, ¿no? Sí, ese concierto se llamaba Entre Amigos. Entre Amigos. Y en esa... ¿Cuándo fue? Eso fue en el 2007, creo. En ese momento, Chino y Nacho estaban como que yendo su carrera hacia arriba. Ajá. Y yo me atreví a hacer algo particular. Yo dije, vamos a hacer un reggaetón alternativo, porque le estaba diciendo a ellos que deberíamos... El reggaetón siempre habla, ¿sabes? del perreo, el sandungueo, y yo pensaba que había otras maneras de conquistar a la mujer. ¿Y los convenciste? Bueno, y fue maravilloso, porque entonces les hice unos poemas de Mario Benedetti, de Andrés Eloy Blanco, y le puse en el fondo al reggaetón música de Rachmaninoff, Tchaikovsky y Stravinsky. ¿Quedó bien? Entonces quedó muy bien, y se hizo el reggaetón alternativo, y fue un proyecto fascinante musicalmente hablando. ¿Son tus amigos ellos? Sí, ¿cómo no? ¿Los ves con frecuencia? Sí, bueno, lo conseguí en el aeropuerto a Nacho y hay un gran cariño. Viajan mucho ellos. Ellos viajan mucho. Están basados aquí en Miami. Sí, correcto. Nacho se ha casado. Sí, sí, ya se casó. Se casó, pero clandestinamente no invitó a nadie. Sí, se casó con Chompy, su esposa. ¿Y tú tienes familia? ¿Estás solo? Estoy solo, tengo un hijo de cinco años. ¿Es un hijo de cinco años? Sí, cinco años, sí. ¿Cómo se llama? Bueno, el hijo de Huáscar no se puede llamar Luis Alfredo, se llama Caí. Caí. Caí, que significa sol en huayunayqui, en la lengua de los guajiros. ¿C-A-I latina? No, K-A-I. Ah, K-A-I. Caí, hay que ir con acento. Oh, K-A-I. Caí. Entonces, ese es el sol. ¿Dónde vive tu hijo? En Valencia, en Venezuela, sí. Entonces, estoy en Caracas y desde ahí me muevo a las diferentes cosas. Sigo trabajando en proyectos artísticos, realmente en muchas partes. Ahora, hace dos años tuve la oportunidad de ir a Malasia. Fue la primera vez que fui a vivir el primer grupo venezolano que tocó en Las Petronas, que son las torres gigantescas. Menos mal que no estabas en el avión de Malasia. Bueno, eso me salvó. Qué miedo. Sí, y siempre trabajando. El año pasado estábamos en Turquía, hace un año también en Bélgica, Alemania, todo. ¿A dónde te vas ahora? Porque te veo inquieto. ¿De acá a dónde te vas? No, ahorita estamos preparando, ahorita en Venezuela, primero que todos los conciertos. ¿Pero de aquí de Miami a dónde vas? No, no, ahorita me voy a Venezuela. Te vuelves a Caracas. Sí, estamos concentrados en los proyectos del maestro Simón Díaz, que es algo que ha sido fascinante para mí, porque después de muchos años como que lo redescubrí, porque estaba produciendo para muchos cantantes, y entonces me he puesto a estudiar su música, y ahora, ¿sabes? Como que finalmente comprendí la historia, ahora oigo Caballo Viejo de otra manera, oigo Mercedes de otra manera, y todas esas canciones, como si tú agarras la música de Chabuca ahorita, después de muchos años, y la oyes, y tú desde afuera la comienzas a descubrir y decir, ah, esto es lo que quiso decir. Sí, qué interesante. Qué fascinante. Tomemos aire, por favor, porque tú que eres un músico de instrumentos, de viento, sabes que es tan importante tomar aire. ¿Esa flauta, desde cuándo te acompaña? Sí, esta flauta la tengo desde 1986, una flauta de colección hecha... ¿Para ser 30 años? Sí, exactamente. Esta no... ¿Es la flauta más querida de tu colección de flautas? Sí, es la más querida y la que me acompaña. Esto es como una especie de dama que está conmigo, porque la hicieron en 1940, y fue un regalo personal de mi profesor, cuando yo era un estudiante joven venezolano... En New York, esta la hicieron en Boston, pero él me la entregó a mis manos en Nueva York. En 1986, desde entonces ha estado contigo. ¿Sabes que todavía hoy en día, ahora que existe el pin y todas estas cosas y la tecnología, se nos ha olvidado la esencia del ser humano, del amor y de conquistar a través de la serenata, a través de la poesía, de las letras, del arte, ¿no? Y es algo que... Hombre, ha sido una declaración de amor preciosa para mí, Dalia. Me la voy a llevar. Debes estar ya haciendo maletas. Te vas a quedar sin maquilladora. Muchas gracias por venir, Huáscar. ¿La has pasado bien? Muy bien. Y, bueno, última pregunta. Es increíble tantos años con ese copete tan perfecto. ¿Cómo haces para que se mantenga tan perfecto? Dímelo, dímelo. Bueno, no es pelo natural. Pero está perfecto. Es un implante. No te creo. Es un implante. Pero te queda perfecto. Qué maravilla. Era pelo originalmente de María Elvira Salazar. Huáscar Barrada hace un aplauso para él. Gracias, por favor. Gracias. Querido. Gracias. Hasta pronto. Y que sigan los éxitos. Busquen el disco Caribe. Ya volvemos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!